Ok mi gente, les voy a enseñar un truquito que funciona muy bien, muy bien. Con esto es mucho más fácil. Con el pellejo hacia arriba o con el pellejo hacia abajo para saber que los dos todo está organizadito. Buenos días familia, hoy vamos de nuevo para el puente, para el puente Los Cayos. Hoy voy por otro puente diferente y hoy voy a tratar de desquitármela porque la pesca pasada no cogí nada, terminé cazando iguanas. Así de mala estufa la pesca. Pero bueno, estoy aquí en Guadeneo Kino 6, Y y la L Kino 6. Y vamos a empezar el día, tengo las ojeras en candela, tengo un tremendo sueño. No he dormido nada, no he caído, aquí tengo mi cubeta, como les he recomendado a ustedes, con la batería grande y la bombita grande. Si no saben de eso, tengo un videíto que les puedo enseñar, donde conseguir eso en mi tienda de Amazon. Buenos días caballo. Guadeneo Kino 6 está en la salida número 5 del Turnpike. Vamos a coger rápido, carnada, vamos a irte por aquí. Hoy es un día lento, imagino, imagino camaroncito por lo menos y algunos. Tenemos unos cangrejitos. Bueno, unos cangrejitos buenos, me pongo unos buenos. Oh, mira. Tenemos unos ronquitos, tenemos camaroncitos. Ok, vamos para allá. Voy a coger un poquito de camarón. Oh, mira, me pide el ronquito aquí caballero. Carnadita viva. Tenemos carnadita viva. Aquí tenían sardina, pero se acabó la sardina caballero, reguetas de para la sardina. Y esto es los pescaditos aguadulces. Vamos a coger un poquito de carnada y seguimos caballero. Familia, yo estoy enfocado en querer pescar una manta o un tiburón gata o cualquier tipo de tiburón. Pero hoy vamos a hacer algo que nos dice la vez pasada, que yo creo que va a hacer la diferencia. Miren para acá. Nos vamos a llevarle una tilapia de esta. Vamos a llevar una bonita. Que eso es muy buena, muy buena para el tiburón. Si el tiburón tiene que caer con esto. Si no caer con esto, no caer con nada. Si el tiburón que está alrededor, si hay que un tiburón alrededor y huele bonito ese, se lo vienen a comer. Ya estamos listos caballero. Ahí tenemos a Denny Provenza, que nos vamos para la guerra. Ahí tenemos a mi hijo, Robert. Ya cogimos hielo, cogimos cangrejos. Los cangrejos están bellos, los camarones están bastante grandes. Había un poquito, pero estaban bien grandes. Y tenemos una bonita. ¿Qué más cogimos? Cangrejos, camarones, una bonita. Yo no quise ronquitos, si quieres ronquitos los cojo allá, o aquí hay caneta chiquita, las cojo allá. Ya estamos listos para la guerra. Miren cómo vamos. Hoy vamos a ir para otro puente. Puente se llama Spanish Harbor. Ese puente, hay mucha gente que dice el español y cosas así. Ese puente, tú lo miras y dices, ese puentecito es bastante bueno. Y ese puentecito, no es que, no sé, que vas a sacar unos grupos inmensos y cosas así. Pero para las cubeleticas, por lo menos, es bastante bueno. Con la familia, ya llegamos al puente Spanish Harbor. Nadie pescando el puente. Hay como tres carros ahí, pero no sé si están pescando arriba. Y otros barcos, esto es una marina, una rampa se pueden tirar. El parqueo aquí es completamente gratis. Como en todos los puentes aquí, los parqueos son gratis. Llegamos un poco tarde, son las 10 de la mañana. Tremendo accidente había en el camino para acá. Como eso son dos vías, se tranca completo. Pero no importa, no importa. Hoy sí vamos a coger fishing. Vamos acá allá, vamos allá, vamos allá. Ok familia, vamos a empezar. Tenemos una varita que tengo hace un millón de años, Coastal Fishing. Esta la he reparado como 40 veces la varita. Si se fijan, las guías son hasta diferentes todas. Pero bueno, una varita finita, que no pese mucho. Un carretico de 3.000, 4.000. Línea principal, es de 30 libras de hilo. Y ahora tengo 20 de fluorocarbon. De fluorocarbon en este caso, como voy a buscar la cubureta, un fluorocarbon fino, 20 libritas. Y voy a usar este jigsito, que es para pescar rabirubias. Mayormente, pero como no hay mucha corriente ahora en el puente, vamos a usar esto. Ya esto tiene su propio plomito y todo. Y es más que suficiente. Vamos a hacer el plomito, el nudito que más me gusta a mí, que es bien sencillo. Lo meto por aquí. Alamos un poquito. Nos metemos para atrás. Y ya está hecho. Lo mojamos un poquito. Y ya listo para la guerra. Ahora, algo que veo mucho, que la gente hace, no sé por qué, le dejan los trozos de pedazos y los estoy guindando. Feísimo. No sé por qué he visto eso muchísimo. Claro, si se corta cortico, si hicieron el nudo ya, cortiquito, que no se vea feo, bien sencillito, así bien bonito. Ahora, para poner el camarón, hay 500 maneras de poner el camarón. Yo tengo un video de cómo enganchar el camarón. Hay poca corriente hoy. Eso lo voy a enganchar por la cola. Voy a coger un camaróncito. Así que voy a coger uno aquí. Aquí ya lo tengo. Suelta. Un cogido. Ay, se me cae. Con la colita, enterramos la mitad del anzuelo. Lo jorobamos y sacamos el anzuelo para afuera. Así de sencillo. Así está natural. Eso, vamos a probar a ver si pica algo. Dice el hijo mío que le están picando. Pues no he sacado ni un mosquito todavía. Lo tengo ahí, ¿sabes? Esto no me ha demostrado nada a mí este hijo mío. Voy a tener que desheredar. Lo voy a quitar de la... ¿Cómo es? ¿De huevo? ¿Cómo se llama eso? Pero bueno, este es el primer tirito. Vamos a ver si se pega algo. A ver. Voy soltando la línea suavecito. Para que vaya bajando el camaróncito natural. Yo no aspiro en el primer tiro a coger una cosa grande. Pero algo se tiene que tirarle ahí. Ahí está el pescadito ya primero. El primer pescadito es una cubretita chiquita. Esta no va a tener las 10 pulgadas. Solo la vamos a soltar. Vamos a ir tratando a ver si cae alguna más grande. Acá, acá. Ahí tenemos algo decente ahí. No. Vamos a ver qué tenemos ahí caballero. Por lo menos tiene palar. Vamos a ver, vamos a ver. Una rabirubia chiquitica. Ella jala tan duro que parece que es algo grande. Eh. Esta tiene la medida. Ah, es que la cogí por el lado. Por eso se sendía tan duro. Pero creo, creo que esta puede tener las 12 pulgadas. Vamos a ver, vamos a ver. Este fue el segundo tiro. Esa rabirubia tiene 12 pulgadas, yo creo. Si no tiene 12 pulgadas, tiene 11 y media. Venga acá, venga acá. Oye, te vas a volver acá. Mira que yo te quiero soltar si no tienes la medida. Yo no quiero que me pinche. Ok. 0 a 12. Ok. Tranquila. Ah, te vas para la casa, hija. Tenemos más de 12 pulgadas. El segundo tiro tenemos un pescadito para llevar para la casa. 12 un poquito, se queda. Como es chiquito no lo grabé. Bueno, señores, me dijo que cogió ahora un schoolmaster. Vamos a medirlo. A ver. Para pin. Tiene más de 10 pulgadas. Está legal. Pero, la verdad no me recuerdo si eran 10 pulgadas o 12. Pero creo que son 10 pulgadas. Vamos a revisar rapidito la aplicación. Rápido, rápido, rápido. Vamos a ver si esto se quiere actualizar rápido. Yo creo que eran 10 pulgadas. Pero siempre es bueno tener la aplicación. Se llama Skull. Pero aquí, Skullmaster Snapper. Exactamente 10 pulgadas. Tiene más de 10. Aquí es comidita ya. Segundo pescadito bueno para dentro del hueco. Se ve. Ya te mereces comer pescado hoy día. Una cuberetica, cuberetica. Oh! no está tan como eretica esta tabuena de estado de sus 10 pulgaditas mínimo pero todo lo que está legal va para la casa esta vez tiene su 10 11 pulgadas me dijo me estaba preguntando ahorita porque él es nuevo pescando conmigo y quería saber cómo se cogen los pescados nunca le metan a mano así que esos pinchos son peligrosos vengan de arriba de la cabeza hacia abajo asegúrense que no lo muerda tampoco por supuesto bajan así y le aprietan las aletas y lo aguantan duro señores tiene que aguantarlo sino ya sabe el anzuelo porque si no si se le dan para adelante lo pueden pinchar pero siempre de la cabeza para abajo ok vamos a medirla 10 con 11 pulgaditas y pico vamos que esto está asesinado caballero una otra otra esta puede ser que llegue puede ser que no llegue vamos a ver vamos a ver vamos control de control de cada mate por tu propio bien o mal puedes que llegue puede que no amor pero todavía no ha tirado la hoja las grandes nada más tirando estas varitas chiquitica ahora jugando con la escuadreta no hay cero y tiene 10 pulgadas y el pulgada exacta un poquitico más la cosa mala para hueco y el momento está chiquita está chiquita creo yo chiquita así está chiquita pero por un poquitico nada más te falta falta crecer un poquito más nada más las cubreticas fritas caballero son una delicia siempre le cojan un pescado este pescando aquí cojan pescadito aquí no lo tiren para el agua aquí asustando todo tienen los palados contrario vaya lejos no asusten los pescados que ustedes quieren coger no los pongan asustados vamos a coger otro camaroncito la verdad que hay que traer un jamito porque esto si no está fácil un camaroncito chiquitongo pero no importa vamos para allá con este Robert hay que cambiar ese anzuelo we gotta change that hook camaroncito por atrás por la colita como se me gusta ponerse la mía aquí le meto la mitad de la anzuelo y lo saco mira así natural para que el camaroncito esté vivito esto va a ser un segundo caro o me la comen o me lo como yo vamos a ver me la comieron un momento me la comieron porque estaba mirando una basurita arriba del agua y pensaba que era mi camarón y yo entretenido mirando esa cosa y me hicieron guau y no me dieron chance a clavar vamos a poner otro camaroncito otro camaroncito otro camaroncito pero esta vez si voy a atender oh el Denny viene con un pez piedra yo creo pez piedra cogió el Denny Denny pescó a la florida miren esto sabe el señor esto es rápido aquí esto es rápido vamos vamos ahí y ahí está ahí está está muy chiquitongo está muy chiquitongo vamos a buscar los más grandes ahora este puede que llegue a las 10 pulgaditas caballero yo creo que sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver están picando una tras otra pero muchas de 9 pulgadas 8 el hijo mío la está sacando de 2 pulgadas es un caballo no sé cómo sacas robert vamos a ver señores esta tiene nos vamos a ir las motiva que tira 9 pulgadas tiene 10 pulgadas exacta 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 vamos a soltarla está legal pero prefiero no arriesgarme caballero después en el frío se puede recoger un poquito y se puede buscar uno un problema por un pescado no vale la pena no vale la pena buscarse ese problema salsita echa echa de salsita uuuh tú sí tú sí ah what espérate ¿pero te dijiste? sí ok mejor todavía oye el aparatico está funcionando ay 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 you wanna bite me let's see vamos a ver vamos a ver esto sí la tenemos au y yo tengo que virar la nevera al revés ah para que la vamos a hacer ese error vamos a virar la nevera al revés sí cambie grabar o ve no déjalo ahí es la nevera no el carrito coge ahí vamos a ir a la nevera un momentico ven para acá sí porque cada vez que vamos a ver un pescado va a venir al lado del peligro y aparte aquí podemos abrirlo más cómodo ahora sí lo puedo medir bien aquí vamos a ver uuuh te pasaste las 10 pulgadas tiene 10 pulgadas y media caballero no sé si lo podrán ver ahí se va para la casita 10 y media no es un gran pescadón pero va para la casa Dios mío Dios mío acabo de bajar la línea están hambrientas las niñas estas no se va a medirla está media chiquitonca pero bueno si tiene oh el mío enganchó algo esa es la chiquita juguereta por aquí juguereta por aquí dale rober súbela suave suave metela para adentro para adentro para puente siempre quita el lanzolo coge la ve para quitarla solo que esa puede ser que está buena vamos a medir esta ahora mire tiene 10 pulgadas y un poquito se embarcó a ver esta ven cogera vamos a ver si si pierde el mío espera espera que sea que sea tranquila dale ahora vas a salir en youtube cuando te hace miedo porque no puede no 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 aprende vamos esta tiene 10 exactos se va para el agua por un poquitico más allá va pero la chiquita a los niños caballeros si le ponen a sacarle la carnadita poner la carnadita sacar los pescaditos chiquitico chiquitico sí pero ella tiene 19 años tiene que ponerse las pilas si no no aparece nunca me tiré el camarón este que estaba bonito estaba bien lindo yo creo que este es el camarón más lindo que he tirado vamos a ver que el tiempo dura abajo el monstruo carnada grande pescado grande ahora saco la cubierta más chiquitica que he cogido hoy vamos a ver o me la roban porque estaba muy grandón te lo dije voy a coger el más chiquitico eso es así caballero vamos a probar con pedazos bonitas está medio congelada por eso está tan duro esto y el cuchillo no está muy bueno que digamos ok vamos a probar a ver si las cubierta quieren comer esto lo mejor de esto que tiene es que si les da por comer con esto las grandes son las que van a comer que no se lo van a llevar tan fácil como el camarón coge uno vamos a ver si es verdad o mentira ok un pedacito está congelado todavía no es muy bueno pero bueno vamos a ver que pase vamos a ver si se quieren comer esto una grandecita si se lo ve debería poner el más plomo ahora para tratar de dejarlo abajo pero bueno vamos a probarlo así primero echa un poquito para Mickey Mouse están picando déjalo que coman déjalo que coman coñado you got to let them wait let them eat you got to wait esa es buena noticia que le están picando déjalo la vara déjalo la vara miren eso es una asesina y me encontré una asesina coño coño cere consorte brother ahí están picando a mí también hay caro lo bueno tienen que dejar que la chiquitica empieza a picotear hasta que venga la grande y se lo quite pero están picando están picando con esto eso es bueno la corriente aquí es loca se mete para adentro para afuera hay que poner un poquito más de plomo para que llegue más abajo ahí están picando para que venga mamá y se lo quite ahí está ahí está mamá vamos a ver si esta llega no creo puede ser tal vez pero caballero como ven bonita un pedazo bonita y también se cogen ok vamos a ir este si tiene que llegar este es el número 9 ya caballero después de este uno más uno más no lo voy a medir esta buena o lo voy a medir en la cubeta pero ese está legal ya se va para la nevera ya 100% legal falta uno más para llegar al límite de dos personas y vamos a ver cómo le va al hombre por allá vamos pescando con pedazo de bonito caballero con camarón picama pero se le da más fácil y no tenemos camarón exactamente 11 pulgaditas miren lo hay que ver ya lo que tengo es una regla en los ojos ya oye no te me vayas tú ok mi gente les voy a enseñar un truquito que funciona muy bien muy bien pero les quiero pedir por favor señores que no olviden de dejar una manito para arriba al video suscribirse si no lo han hecho todavía y por favor por favor compartan los videos estamos tratando de crecer el canal miren les voy a enseñar un truquito que funciona en las orillas que tengan profundidad como esta que no es tan profunda pero un poquito de profundidad que está al lado de un canal es bueno tirar cuando ustedes vean todas esas filas de pescaditos pequeñitos así eso lo que hace es que los chiquititos van a venir a empezar a picotear la carnada y las cubretas grandes están esperando son más inteligentes como decimos los cubas más preciarias están abajo esperando para asegurarse que todo esté bien pero ellas van y se lo quitan al pequeñito entonces lo que hacemos nosotros no voy a decir que va a funcionar ahora mismo pero así las he cogido muchas aquí ya tengo nueve ya yo tiro aquí al medio están los chiquititos no sé si podrán ver la bola de pecaíto pequeñitos pescaditos bueno pececitos pequeñitos picando ellos van a ir bajando la carnada y comiendo con ellas hasta que alguna grande va a venir y se la va a quitar y nosotros nos la llevamos a ella esa es la idea que todo el mundo está comiendo y la grande pierde pierde miedo y se la comió lo que le metió fue candela bueno vamos a recoger porque le dio un bien duro pero no se enganchó vamos a repetirlo otra vez a ver si funciona pero de que funciona funciona pero que si quisiera hacerlo en cámara para que ustedes vieran otra vez un pedazo bonita dejen los pellejitos guindando esas cosas entonces bueno eso ayuda a tapar el anzuelo siempre que pongan la carnada caballero tienen que dejar el anzuelo libre el anzuelo tiene que estar listo para enganchar el pescado no metan los anzuelos le den 40 vueltas esa es locura que yo veo que hacen la gente no sé por qué lo hacen y después el pescado cuando lo halan se lo sacan de la boca sin poder sin poderse el anzuelo enterrar se lo van a tirar a la partecita que está media profunda de los chiquititos ahí comiendo espero que lo puedan ver desde aquí arriba y si se fijan más abajo hay algunas grandecitas que van a venir van a venir a quitársela ahí están ya vamos a ver si alguna grande se vuelve loca vamos fíjense de valor no se crean en esta fase he sacado muchísimas pequeñas haciendo esto pero bueno también se caen caen algunas más grandes y ahí está ahí está señores ahí está esta a lo mejor no llega pero va a ser la más grandecita de las que estaban que todos los chiquititos estaban comiendo esta debe estar como las 9 pulgadas estamos buscando de 10 un poquito en adelante vamos a ir porque aquí tenemos otra especie pescado muy bonito obviamente se ve bonito así cuando está enganchado en los colores le sale más fuerte así más vibrante cuando está en el agua no son tan brillosos y cuando lo ponen en pecera menos todavía este pescado a ver aquí he visto en algunas ocasiones que algunas personas se lo llevan daría un platico lindo porque mira este está grandecito estaría bueno para comérselo porque la verdad está ancho de familia de los roncos no debe ser nada malo pero es una especie prohibida señores está considerado como un pez de acuario esto es un cork fish en español sería un pez puerco y nada no se puede coger aquí solo hay que dejarlo ir ahora escuché por allá papá ayúdame estaban sacando un pescadito bueno ahí caballero pero bueno para muchos no les va a gustar nosotros si lo comemos ¿qué pasó? no es nice y después no 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 me pongas la vara en el piso ya rompiste la punta la rompa completa ahora esto es una chopa no te preocupes eso pasa esto es una chopa que le dicen mira las cagaditas que está dando está haciendo pincha no hace nada quita el anzuelo así se hace ahí metela metela si quiera te cago ay coño familia aquí está la última diez y media y ahí tenemos los peces y tenemos tenemos una colección de guajaconcitos aquí una chopa y la escuderita una radio rubia un yellow jack ah bueno pescadito de calidad por lo menos estoy tirando con un camaroncito artificial caballero y miren para acá esta es la segunda cherna que saco claro por supuesto cortica pero qué divertido hacerlo con esto hay unos yellow jack bueno que clase cubreta más grande subió ahí esa que locota vamos a ver que podemos ahí sacarnos mira eso que clase cubretón dios mío wow hay una gigantesca ahí pero una cubreta gigantesca gigantesca hace rato no voy a una tan grande miren esto qué lindo desgraciadamente hay que soltarla ahí se fue pero con el camaroncito ya he sacado dos de ella aquí tenemos la número 3 la otra no la pude grabar esta es la número 3 ahora hace falta una pero que sea la mamá de esta bueno otra especie diferente una cubreta con el camaroncito con el artificial a mí me encanta pescar con este camaroncito es burro shrimp se llama no te acuerdes que ten cuidado porque no me lo rompan la colita no ahí se ha sacado no te acuerdes no te acuerdes estás aquí no te acuerdes eso es una cherna a mí no hay me acogí morita otra yo sabía que hubiese una cherna que se metió para la piedra enseguida con el artificial caballero qué divertido está esto qué rico qué rico si esto fuera en otro país tremendo plato qué paisito para que se pudiera que no fueran leyes para los tamaños te salvaste que estás en Estados Unidos mi hijita ahí está vamos y ahí y ahí que eso era animal clase de pico ¿cómo dejamos fuerte? yo te dejamos dejamos ya 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 dale ¿tú quieres una pico? no, yo una pico no, esa misma no, esa misma no, no te vas muy dando que estás ya y a ti no te pica pero a mí se me va a pico no, yo para ganar tiré porque tenía miedo se me tiran para abajo aparte de la vuelta ok, para tirar dejamos aquí subo, dejamos y mantengo en el aire porque hay tremenda corriente apuera, apuera, apuera ya está lista bájalo suave no deje duro en el agua si no la asusta apuera ese caballero vamos dale, dale baja dejamos baja dejamos dejamos ya lo que es una barracuda ¿cuándo? ¿cuándo? ¿se fue de ahí? ¿se fue de ahí? ¿se fue de esa mierda? oye, usted puede creer esto le cojo una barracuda al hombre y no está listo caballero esto le sirve de experiencia lo primero que se hace es zafar la soga esta cuando llegue a los lugares o rápido tienen que tenerlo listo voy, déjame a cogerla le voy a decir lo tienen que hacer ven para acá déjame cogerla aquí ok espérate no lo dejamos todavía en el agua espérate espérate aguantalo y nada más aguantalo y nada más ya ya mira hazme caso ah mira coño que animal somos pero está enredado soy no espérame subirlo para acá otra vez que animal somos aquí la corriente es el mejor chico que bruto somos carajo es verdad que Danny es un caballo él sí le sabe esto espera Dios la pere de la corriente me la va a tumbar Dios que le hace corriente ya ahora sí no, no, no está tranquilita ahora viaja estaba tranquila no, no, dejamos bajarlo aquí recto con la columna ahí no puedes bajar recto con la columna aquí ven, ven recto con la columna recto con la columna ahí no, no, no ven para acá ven para acá es más seguro aquí bájalo un poquito bájalo no lo baje aquí, aquí, aquí no lo baje ven para acá casi arriba de ahí ven bájalo ahora bájalo bájalo completo ahí lo voy a poner dentro bájalo completo bájalo más ahí no, la corriente no me da sube, sube lo que da nosotros ya la cogimos ya jajaja la hombre que haría picúa ahí se la cogimos ya una paleta me troza la mano espérate aguanta la hijo ahí metes la mano aquí si la de barata que le di un vamos en busca de la barra borracuda es chiquitito eh voy a correr voy a correr está buena sí, claro siempre si, salto vamos a ver qué tan buena la línea garantizado cuidado 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 la corriente nos ayuda ya que dejamos estoy diciendo ah ah esa canadita no podía no podía fallar no, serio no, eso era 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 yo, dale trajejamos deja eso trajejamos suelta eso del piso o dejamos ahí arrastralo no pierdan tiempo vamos vamos otro piso otro piso ya voy a poner otro piso baja yo te lo voy a poner nada más aguántala arriba del agua esto es lo bueno es tener un piso grande mira esto es fácil subla a la parís para hacer listo para hacer listo cuidado que no me pique el piso subla 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 cogelo así se coge ya lo cae ya lo cae ya lo cae ya lo cae aguanta no la le no la le no la le no la le ahora sacala para fuera ahora sí esa la segunda apicus apicus eso es así se trago el anzuelo así miro miro eres un caballo miro no vamos 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 ok familia estamos de regreso en la casa vamos a limpiar los pescados en este caso lo que tenemos son las cubretas como llamamos los cubanos los grey snapper como le llaman en inglés paquito de manglar tiene muchísimos nombres diferentes lugares diferentes nombres pero es el mismo pescado este pescadito es delicioso como quiera que lo hagan hoy vamos a hacerlo de dos maneras vamos a filetear algunos no muchos porque no son muy grandes es mejor cocinarlo entero sin la cabeza a mi me gusta hacer la cabeza aunque se puede hacer con cabeza pero no tiene sentido pasar tanto trabajo con un pescado tan pequeño lo vamos a preparar de dos formas como estoy explicando uno va a ser los filetitos que lo vamos a sacar así es más fácil para los niños y cosas así comerlo y lo otro lo vamos a hacer el pescadito entero les voy a enseñar como los limpio yo ya que estos pescados tienen la escama bastante fuerte lo podemos hacer con un descamadorcito de mano como muchos ya conocen y han visto el canal este de aquí es bastante sencillo cuando el pescado es fresco y este escamadorcito es increíble si lo necesitan le puedo dejar un enlace abajo para que lo puedan comprar ya está listo para cortar ahora la manera que más me gusta hacer a mí es con el eléctrico mayormente este eléctrico lo uso con pescados más grandes pero funciona perfecto con este tipo de pescado que es duro no lo pueden usar con un paquito como las rabirrubias un poquito peligroso porque la van a romper romper porque tiene la piel más suave con esto es mucho más fácil entonces vamos a limpiar varios entonces lo que hago es que limpio lo principal con esto es la parte más obvia es la parte más grande y lo termino de limpiar con los chiquititos porque es un pescado muy pequeño para limpiar completamente con esta máquina ok ya lo limpié la primera pasada con la eléctrica que también le puedo dejar un enlace abajo si la necesitan y la quieren comprar y lo voy a terminar con esta para las orillitas que se me escapen como esta hay pequeñas pentecitas que a lo mejor se me van a escapar como aquí abajo principalmente que no le pongo la eléctrica porque me da miedo que la eléctrica lo rompa y se vea todo fuego después entonces le doy una pasadita después con esto pero ya es sencillo y rápido miren para acá que fácil es limpiarlos así nada más estamos haciendo las orillitas porque todo lo demás está descamado así de sencillo es limpiar estos pescaditos muchas personas odian descamar pescado porque no tienen la herramienta correcta pero con esta herramienta caballero a mí no me molesta para nada de escamar pescado la mosca jodida vamos para allá miren para acá ya se lo hacemos a todos hay muchos pescados que cuando vamos a filetearlo no hace falta quitarle las escamas pero muchos como los snappers la piel es bien rica y ayuda mucho a que el pescado quede crujiente y es bueno dejárselo vamos a filetearlo con piel son pequeñitos esto fue una pesca de puente los puentes ustedes saben que aquí en el sur de la Florida no tenemos tanto pescado ni son tan grandes esto se consideraría una pesca bastante decente para una pesquita de puente llegamos a puente a las 10 de la mañana y nos fuimos como a las 4 de la tarde o las 5 de la tarde pescamos las peores horas del día pescamos cuando había mucho sol todo el día con el sol realmente no hubo tanto sol porque había sombra estaba medio nublado de vez en cuando pero es el peor horario de 10 de la mañana a 4 o 5 de la tarde lo mejor es más temprano y más tarde pero bueno ahí hicimos una pesca bastante decente como si vieron el video esa parte del video me imagino que lo vieron también sacamos barracudas esas barracudas se las llevó mi amigo Dennis y me dejó a mí las cubreticas y me encanta las cubreticas este pescadito para mí es delicioso bueno yo creo que todo el que lo ha probado va a decir lo mismo porque no conozco una persona que me diga que no son buenas de comer todo el mundo pero mayormente se cocinan fritas es un pescadito que se come frito y por supuesto todo frito es rico pero si lo adoban de la manera correcta es más rico todavía pues vamos a terminar de escamar estos y seguimos ok una vez más estas no son muy grandes voy a escoger dos o tres cuatro más o menos grandecitas que estén regularcitas para hacer este trabajito de filetearla esta la voy a hacer de manera especial les voy a enseñar ahora ya con estas cuatro para filetear está bien y nosotros las vamos a comer fritas las vamos a preparar para comer fritas que es mucho más fácil este pescado es bastante fácil de limpiar siempre es bueno que tengan un cuchillo con buen filo para que le sea más fácil por supuesto vamos a ver ahí ok ahí me gusta empezar con un corte en la punta de la cabeza y bajarlo por atrás de la gaya y aquí hacemos un cortecito y lo mismo repetimos del otro lado ok venimos con el cuchillo entramos por aquí y vamos acariciando lo que son las costillas suavecito ahora le damos al final sacamos ahora regresamos hacia atrás acariciando las costillas miren para acá que fácil ahí y le hacemos un cortecito para subirnos arriba las espinas miren para acá para que no dejen espinas ninguna de la barriga porque la idea de comer filete es no comer espinas para que no tenga ninguna espinita y ahí tenemos el filetito lo próximo que le quieren quitar aquí en estas rayas hay espinas no hasta el final pero aquí hay espinas miren aquí van a hacer un cortecito aquí de lado el pescado está tan chiquitito que va a ser el filetito no es muy no es ideal pero bueno tengo una escama de atrás no me dejaba corte ok le cortamos este pedacitito y ya tenemos el pescadito este filetito listo para comer solo voy a hacer lo mismo a esto menos a esto cuando llegue a este se le voy a enseñar lo que vamos a hacer voy a terminar con estos y le seguimos ahora con este ok mi gente iba a ser una minuta con esta iba a ser limpiarlo de una manera específica pero me estoy quedando sin luz y tengo que apurarme eso lo vamos a filetearla nada más y eso lo vamos a dejar para otro video en otro video solamente lo vamos a limpiar de esa manera que yo quiero que usted lo aprenda que es bien buena y más que para hacer una receta diferente que vamos a hacer algo diferente vamos a como les explico vamos a hacerle como unos sándwiches de pescado que nosotros hacemos aquí en la casa que son bien buenos entonces vamos a dejar eso para el próximo video entonces lo voy a hacer es sacarle el filetito normal como lo hicimos a los demás ahí se me tapó la espinita ahí quédate la boca ahí está el león de nosotros ladrando porque sintió algo pero bueno entonces se me quedan las espinitas si esto pasa a ver le ponen el cuchito por dentro chan 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 para afuera y se acabó y aquí queda el filetito esta rabirubia hay que hacerle lo mismo hay que meter el cortecito por el medio y quitarle la hilera de espina que tenemos ahí y ya está el filetito de la rabirubia listo para cocinar ok señores de la manera más fácil de limpiar una cubierta un paquito una rabirubia es simplemente haciendo lo mismo que estábamos haciendo ahorita pero vamos a cortar un poquito más profundo este lado veremos este otro lado hacemos el corte pero no hacen profundo pero no hasta el final otro cortecito chiquitito aquí para cortar el pellejito arrancan aquí la cabeza y debe salir con un poquito las tripas como están viendo ahí sin tanta cosita por lo menos sale la mayoría de las tripas ahí precisamente va a venir por aquí ahí tiene el cuchillito le abren la barriguita y le quitan le quitan lo que quede así de fácil ya está limpio mucho más fácil que filetearlo si son cubiertas grandes y cosas así lo pueden hacer fileteados esta vez lo hice más que nada para que ustedes vieran cómo se hacía pero es mayormente como se limpia cualquier otro palquito ya está listo para cocinar algo que me gusta hacer es hacerle unas cortaditas para que entre bien el sazón ya este pescadito solo hay que lavarlo y listo para cocinar vamos a limpiar los demás y regresamos estas cubiertas muchas veces muchas veces cuando pescamos un pez un pescado que tiene las pulgadas exactas y lo ponemos en el frío se puede recoger un poco en el hielo entonces nunca si sacan una cubierta de esta que legalmente tiene que ser 10 pulgadas y si tiene 10 pulgadas exactas sueltenla porque créanme cuando la pongan en el hielo siempre se recogen un poquito y eso el oficial no le va a importar lo que usted le diga ahora haciendo esto me di cuenta que se me había olvidado un pescado muy bueno y muy importante yellow jack yellow jack es de la familia de los jack por el nombre lo sabrán que muchas personas creen que es malo de comer y les voy a enseñar ahora lo bueno que son de comer estos animalitos este es un jack muy parecido a otra especie que es el blue roney o la cojinuga que le llaman los cubanos pero este tiene una raya azul bien pronunciada aquí arriba y son más amarillos mientras más grandes más amarillos se ponen van a ver la diferencia a la carne de este a la carne de un jack si han visto los otros tipos de jack por supuesto a mi no me gusta no me gusta nunca echarle agua al pescado normalmente no me gusta echarle agua al pescado cuando es agua de la pila no me gusta porque tiene mucho cloro y mucho químico esto es agua del pozo y el agua aquí en Homestead es bien bueno bien bien bueno el agua aquí en Homestead sobre este hacer un jack ay coche me piche vamos a filetearlo vamos a sacarle el filete lo primero que tenemos que quitarle al jack es esta cosa que está aquí que son como unas espinas afuera como unas escamitas que tiene afuera vamos a hacer esta línea hasta ahí está bien porque es el chiquitito y ahí también si se fijan aquí tienen bastante lo que le llaman la sangrasa una parte prieta que mucha dice mucha gente dice hay está el omega 3 si dejen el omega para otro día cómase un pescado que sepa rico el que quiera comer omega se compra una pastillita hay un walker y la venden el palmito vale barato si quieren comer pescado o sea lo que sepa rico traten de sacar siempre lo negro vamos a hacer lo mismo hacemos el cortecito por arriba todos estos pescaditos pequeños se limpian realmente igual pero en este lo más importante era quitarle esa orillita si se fijan no empecé de atrás empecé de aquí porque esta parte de la cola tiene todos sus cartílagos esos cartílagos son duros y no me gusta vamos a comer solamente la mejor parte del pescado miren la masita esa que color más lindo tiene es una masita bien firme y súper súper buena de comer traté de picarlo para atrás pero se me fue el cuchillo pero no importa ahora le quito las espinitas este lo vamos a agregar con los filetitos tenemos el cuchillo para atrás la espinita suavecito se va ajustando y ahí se va ya ese filetito está casi listo como les expliqué anteriormente quitamos la orilla de las espinas y ya eso está listo para comer repitan lo mismo al otro lado y ya está bien ok mi gente decidimos cocinar dos pescaditos y todos los filetitos porque somos solo yo, mi esposa y los dos niños en la casa hoy solo cocinar más que esto sería demasiado vamos a enseñarles rapidito lo que vamos a hacer y les voy a enseñar como voy a robar los otros pescados para comerlos mañana y les vamos a enseñar también entonces lo que vamos a hacer es bien sencillo aquí tengo todos los filetitos los voy a tratar de poner todos con el pellejo hacia arriba o con el pellejo hacia abajo para saber que los dos todo está organizadito porque me gusta hacer a mí organizarlos todos con el pellejo para un solo lugar para que no se me descape esa zona a ninguno de los lugares entonces ya está organizadito y le vamos a echar unas cositas siempre que a mí me encantan y ustedes lo han visto en otros videos ya que va a ser la pimienta con limón la pimienta con limón la pimienta negra es buenísimo pescado a mí me encanta pero cuando tiene limón a mí me encanta mucho más por la simple razón de que le hace toquecito ácido que es bien rico ¿verdad? entonces hablando de ácido después les voy a enseñar a los otros cómo lo vamos a hacer para que vean qué rico queda como lo hacían antiguamente en Cuba imagino que todavía lo cocinarán así pimienta con limón el ajo el ajo con sal ¿verdad? vamos a echarle ajo con sal estos son trozos grandes ya no van a necesitar más sal porque esto tiene suficiente sal ok el ajo con sal que estamos usando es uno sencillo que se encuentra en cualquier mercado un poquito de orégano estoy dejando todas las tapitas abiertas porque vamos a volver a echarla al otro lado un poquito de orégano y por último un poquecito un poquecito de picante que vamos a usar chipotle ¿cómo se llama chipotle en español? no, ni siquiera lo dicen en español son chipotle el chipotle es un picante bastante suave yo sé que hay personas que no les gusta el picante y no lo usen en esta parte no le echen pero a nosotros nos gusta un toquecito de picante hasta los niños bueno al niño grande le encanta a Johnny no, sería el del medio porque el otro es el más grande a Johnny le fascina entonces ahora lo que voy a hacer es virar los pedacitos todos y vamos a repetir lo que acabamos de hacer ay, mira quien está ahí la loquita de la casa está demasiado estaba demasiado tranquila ¿qué tú quieres? las galletas me las coman ella se come la parte de adentro de la galleta de Oreo y después me llama para que no coma la otra ya voy mi amor ¿qué estás haciendo? ese como solo lo de adentro y yo me tengo que comerlo afuera ahora papá lo coge entonces echamos un poquito de sal me gusta echar la sal casi siempre primero para que se deprimente bien esta parte principalmente vamos a echar el lemon pepper y saben qué le voy a echar también un poco más de pimienta negra suelta orégano orégano y por último el chipote primera vez que yo veo esto en el mercado porque tiene como cebolla y ajo mira y perejil yo pensaba que era limón si solamente miren yo el que habíamos visto era el que usamos nosotros era el lime el otro que era amarillo y ese lo encontré nuevo pero bueno en la foto es lime pepper que es lime no limón exacto y aparte de todo estaba enseñando ajos y cebolla y cosas lo que nosotros usamos era el limón amarillo limón amarillo con pimienta y este yo lo encontré nuevo que yo dije mira es el limón verde exacto que es más acido más fuerte es más fuerte y está súper rico ya lo probamos con la iguana y estuvo bien rico pues si no lo saben comimos la iguana ahora vamos a echar pimienta negra y un poquito más porque a mí me encanta la pimienta negra bueno a mí solamente no a todos aquí nos encanta yo solamente le voy a echar a este ladito de adentro para que tenga más pimienta negra ahora vamos a apretar un poquito ran 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 y ya eso está casi casi listo ok familia tenemos un huevito aquí adentro vamos a echar ese huevito ahí está dos huevitos esto es lo básico para empanizar lo vamos a revolver por supuesto aquí adentro le pueden echar picante o mantequilla le da buen toque pero esta vez no hace falta para otras recetas que hacemos si si lo hacemos pero hoy con esto es más que suficiente ok dale suelta lo primero que vamos a hacer es aquí tenemos galletas molidas es lo que tenemos ahora mismo en la casa que voy a mostrar otras cosas y aquí tenemos harina blanca ok mi gente vamos a poner el pescadito en harina blanca primero para sellarlo y se quede todo el sazón después lo vamos a pasar por huevo así pueden ver aquí la idea es mojarlo bien con huevo y se quede todo el sazón ahí y por último lo vamos a pasar por la galleta molida o pueden usar otras cosas hay millones de cosas que se pueden usar para empanizar y ahí queda listo lo vamos a hacer a todos ok familia ya tenemos el pescadito empalizado vamos a freírlo el pescado es algo que se cocina bien rápido señores el aceite está un poquito más caliente de 350 está bien caliente vamos a empezar por los pescaditos enteros listo 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 restadito muy lindo nos encanta cuando papá cocina vamos a apagar el ventilador para que se escuchen señores ya esto está fresco se puede tostar más para gustos de ser unos colores a nosotros nos gusta que esté bien cocinado pero no quemado en Cuba en mis tiempos yo me recuerdo que la gente lo comía más quemadito, como le gustaba el pescado pero a nosotros nos gusta que esté cocinado pero tampoco que se seque mucho por dentro entonces ahí está a mi gusto está perfecto, está bien cocinadito y no está quemado si esos fueron más chiquititos a lo mejor que hiciéramos bien más cocinaditos, bien crujientes pero están de tamaño mediano vamos a freír los otros pedacitos son piedrecitas son duritos ya los voy a sacar ya estos están listos carne carne yummy vamos a ver que se me quema el fichi que rico miren esto que lindo está caballero doradito perfecto mamá sí como no no sí yummy ese ese ya vamos a comer mi amorcito ya vamos a comer yo sé que tiene hambre es rico es rico yummy yummy bueno familia ya tenemos la comida terminada arrocito con gris tenemos un tomatico con un poquito de lechuga un poquito de agua a beber el pescado quedó riquísimo como vieron ya estábamos probándolo porque alguien no podía aguantar y tuvimos que comerlo pero miren vamos a coger un modo para que vean cualquier de ellos quedó crujiente por afuera está un pedacito ahí que ya es entojado quedó bien crujiente por afuera y miren por dentro como queda este pescado caballero ve mojadito suavecito así es como nos gusta nosotros el pescado que no quede muy reseco por dentro que no quede demasiado frito en mi país natal tenemos la costumbre de hacer la carne de res cocinada duro pescado frito 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 hacemos las cosas mayormente en mi tiempo en mi familia por lo menos lo hacen todo demasiado frito aquí en este país uno se va acostumbrando a comerse el vestido un poquito menos cocinado para que esté más jugoso y así me he acostumbrado yo a comer y así me he acostumbrado yo a comer que ya me acostumbré que me gusta el picante le dio el picante el picantico eso me iba a decir que me gusta el pescado que quede suavecito por dentro cocinado y crujiente por afuera ahora algo que tiene esta recetica que para mí lo más importante es el chipotle el chipotle le da un toquecito ese picantico suavecito le da un toquecito más rico que eso vaya sin eso no sería igual se lo recomiendo yo sé que muchas personas personalmente mis cubanos no estaban acostumbrados a comer picante cajeros pero acostumbrarse a comer un poquitico de picante para que ustedes vean que el toque que le da que la comida es excelente es algo diferente no tienen que comer un picante muy fuerte y echarle habaneros eso ni nada por el estilo un picantico suave para que ustedes vean lo rico que sabe la comida con picante yo cuando llegué aquí al principio la pimienta negra me sabía picante y ahora ya como picante bastante bien es un poquito de costumbre poquito a poquito le voy a echar un poquitico a poquitico y después escuchen mis palabras no como picante si lo hacen después se van a contar de mí van a ver que no van a querer comer sin picante pues nada familia espero que les haya gustado estos videitos esto está haciendo una cantidad de muestras aquí al lado mío por el picante ¿Quieres más? ¿Quieres más? tiene picantito y se siente por allá chiquitita si lo siente está caliente entonces a ver si te están comentando los videitos por favor no piden de poner dejar un like ok no piden de ponernos manditos para arriba y suscribirse si no lo han hecho todavía más para adelante vamos a hacer recetas bien buenas estos acos bastante sencillos poco a poco estamos construyendo y ahora mismo vamos a ir cocinando nos vemos cariño muchísimas gracias bye bye bye